...del segundo tiempo corrían en el nuevo gasómetro y Cerruti arrancaba un diálogo serio con Brian Sarmiento que terminaba con muchas risas entre Merlín y Cerruti y compañía que estaban hablando con Sarmiento. ¿Qué te dijo Brian Sarmiento? Que te fuiste cagándote de la risa. No, pasa que había habido una jugada con el Pocho, que no sé qué se habían dicho y... No me acuerdo de una hora que me dijo, fue una boludena, fuimos todos riendo. Me parece que no querés contar, algo dijo muy gracioso. No lo puedo contar, no lo puedo contar. La vez pasada también, habíamos discutido y me hacía, sos feo, sos feo, me decía. Y ahora también me pegó y le digo, ¿por qué me pegás? Y me hizo así. Y después me acerco y le digo, cole, ¿para qué me decís que soy feo? Ya sé que soy feo. Y vino el otro y dice, no, qué personaje que sé, y se empezaron a reír y nada, nos saludamos. Porque ya viene de los partidos anteriores, que me había dicho Brad Pitt, no sé qué mierda, y yo le decía como que era feo. Entonces, pero nada, siempre reyéndonos, cagándonos de risa. Y hoy me dice, ya sé que soy feo, pero bueno, no me lo diga más, me dice, no sé qué, me dice, cagá de risa, igual, fue todo joda. ¿Tienes fachas, Cerutti? Los dos, los dos son facheros. Pero bueno, yo también tengo a los míos, ¿viste? Yo, en un barcito me los como, me los como, eh, chamuyando.